Muy buenos días, hoy 16 de mayo del 2022, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre les mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este su canal y seguidores de los grandes maestros. Este video pues se lo dedico a este señor que se llama Armando Aldulcín, una persona que tiene muchos seguidores y que pues por desgracia no han aprendido sobre el respeto a la creación y respeto al amor para que en realidad puedan encontrar el verdadero camino o el verdadero ser que son o que es un ser humano aquí en la tierra. Pues miren, señor Armando Aldulcín, yo soy una persona que vengo también a dar mensajes sobre, más que nada sobre el despertar de la conciencia de cada persona. Y yo miro que usted da muchos mensajes, tiene muchos videos, tiene muchos seguidores también. Pero el problema de todo esto es no tener seguidores, sino el problema es de que esas personas, ya sea una o dos personas, que puedan encontrar el verdadero camino o el significado de la vida o por qué estamos aquí en la tierra, como seres humanos. Pues mire, déjale, doy una explicación sobre lo que le llaman según el Espíritu Santo, que muchas de las personas en realidad no conocen. Solamente lo oyen nombrar y nomás llegan a la iglesia, se persinan y hacen saber nada del motivo ni la razón. El por qué se dice, por ejemplo, cuando dicen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son cosas que ni siquiera han podido entender. Pues miren, cuando dicen esa parte es porque en realidad quieren borrar a la Gran Madre de ese gran triángulo. Es porque todo es una trilogía. Nuestro Gran Padre, nuestro Gran Maestro Jesús y la Gran Madre que lo trajo al mundo por medio del amor. Entonces, el Espíritu Santo se refiere a que el Espíritu, nuestro Gran Padre, está en el cuerpo humano, porque somos partículas del pensamiento también. Entonces, nuestras acciones nos hacen ver como un ser espiritual. Por ejemplo, hay dos tipos de espíritu, el de maldad y el de vida o el de amor. Entonces, hay dos espíritus que se mueven aquí en la tierra. Por ejemplo, el espíritu de maldad, de este ser de oscuridad, se refiere a destrucción, guerra, o sea que practican todo lo malo. Ese es un espíritu de maldad. ¿Me entiendes? Entonces, un espíritu de amor se refiere a que usted es una persona amorosa, ama la creación, ama a todo su alrededor y ama a su hermano. Y no anda divulgando por ahí que lo van a castigar, que el Padre castiga, que así no obedece. Él no castiga. El que no obedece es el ser humano, pero así mismo, porque no tiene el verdadero conocimiento de lo que es la vida. Entonces, el espíritu santo de nuestro gran padre que mora en cada humano, porque cada humano es, pues, es hijo de él. Entonces, el espíritu de nuestro gran padre es respeto, amor, ¿me entiendes? Entonces, el espíritu de maldad es odio, rencor, guerras y comerse los animales. Entonces, a ustedes les voy a decir esto. Miren, el espíritu, un espíritu malo y que practica más que nada la maldad también. Por ejemplo, usted es un humano, ¿verdad? Y esto le va a servir a sus seguidores y para muchas personas que están aquí como ser humano buscando la verdad. Entonces, miren, cuando una persona se come a un animal inconscientemente e ignorantemente, porque no sabe en realidad, porque a través de los tiempos siempre nos han impuesto, o por parte de nuestras costumbres, se han comido los animales desde que el hombre es hombre aquí en la tierra. Entonces, toda la persona que come a un animal está practicando el espíritu de muerte, que es el ser de los cuidados satanás, ¿me entiendes? Entonces, esa parte de ese espíritu, imagínese usted, el 92% de la raza humana se come a todos los animales. Entonces, están en espíritu de maldad, ¿me entiendes? Porque están practicando la muerte, se están alimentando de muerte. Y toda la persona que practica y come a muerte, le pertenece a satanás. Por eso es, o usted, ¿por qué cree que todos están enfermos? La mayoría de las personas, porque son personas que se alimentan de muerte. Entonces, ese espíritu que ellos tienen, que no practican el amor, es espíritu de maldad. Porque inconscientemente o ignorantemente, están destruyendo la creación de su gran padre. ¿Me entiendes? Por ejemplo, los rastros asesinan a miles de animales, millones de animales en los rastros en todo el planeta Tierra. Entonces, esas personas que están ahí en los rastros son unos asesinos, que no tienen pues nada en su corazón, están vacíos, están fríos. Entonces, están practicando el lado de la oscuridad, ¿me entiendes? Al estar asesinando animales inocentes, que según que son como alimento. Pero porque eso le han plantado en la cabeza a las personas. Entonces, ese espíritu de maldad vive en la mayoría de las personas, el 92% de la humanidad, al aceptar la muerte, y que se pueden alimentar de un cadáver que está en putrefacción. ¿Me entiendes? Ese es un espíritu. Entonces, cuando se habla de un templo, el señor Aldusín, cuando se habla de un templo se habla del cuerpo, no de una iglesia católica o pendecostés o cristiana. Eso es una cosa que inventó el ser humano. Para poderlos tenerlos dormidos, y estarlos amenazando. Y que aquí está el padre, y que en este está Dios, y en el otro está Jehová, y puras tonterías que han inventado. Y usted ha sido partícipe de esas mentiras. ¿Me entiendes? Entonces, practica el lado oscuro. Entonces, cuando el espíritu santo mora en uno, porque uno es humano, pero muchos no saben lo que es el espíritu. El espíritu significa que es aquello que usted practica a su hermano. Por ejemplo, si usted ama a su hermano, y ama a la creación, y no se come ningún animal, usted tiene el espíritu santo en usted. ¿Por qué? Porque usted descubrió que no se puede alimentar de muerte. Y un espíritu de maldad, o malo, o ignorante, o ignorancia, es que si usted se está alimentando de algo, o de un animal que fue asesinado brutalmente, y descuartizado, entonces usted está practicando en su templo, que es su cuerpo, la maldad, el odio, rencor, enfermedades, guerra, lágrimas, de todos esos animales que mueren inocentemente. Entonces, yo le quiero hacer esta pregunta, señor Armando Lucín. ¿Usted come carne? Entonces, si la contestación que usted tiene, usted va a definir si su espíritu es de vida o es de muerte. ¿Me entiende? Cada uno en ignorancia, vamos a ponerle así, no ha podido encontrar la verdad, o la verdadera historia de la humanidad, lo que es ser un ser espiritual. Por ejemplo, un ser espiritual se refiere a que ese ser respeta toda la creación y respeta al hermano. ¿Me entiende? Ese ser un ser espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro padre nos pide amor y unión, y unificación. ¿Verdad? Con uno mismo. El ser de la oscuridad es muerte, odio, rencor, guerras. Y si usted come muerte, usted nunca va a encontrar el verdadero camino hacia el amor. Entonces, todo esto que está ocurriendo en estos instantes es porque muchas de la mayoría de las personas están practicando la parte oscura. Como lo está haciendo usted, señor Armando Lucín. Entonces, ese que le llaman ese templo, se refiere al cuerpo humano. El cuerpo humano es un templo donde dentro de este cuerpo que usted está viendo y que usted tiene también, hay un ser de luz. Y ese ser de luz es partícula de nuestro gran padre, y ese ser de luz se llama pensamiento, es amor, es vida. Entonces, el cuerpo materia ocupa alimentarse, pues, de alimentos para que pueda tener vida el cuerpo. Entonces, si usted, fíjese bien, un vegetariano o un ser que respeta la creación, esa persona es vegetariana y solo come lo que produce la tierra. Es un ser espiritual. ¿Por qué? Porque se está alimentando de vida y lo que el padre crió como alimento. Todo lo verde y todo fruto que da semilla. ¿Me entienden? Entonces, un espíritu de maldad es que una persona acepte la muerte como alimento. ¿Me entienden? Entonces, usted está practicando la parte oscura, donde se le olvidó a usted ese pensamiento. ¿Me entienden? Porque se está, o usted está pagando porque sigan matando animales. O porque crees que el maestro Jesús, ahí está registrado, que la lengua es de dos filos, como filo de espada. Como puede dar vida, como puede dar muerte. Entonces, le hago esta comparación. Si usted va al supermercado y usted compra carne, usted está usando la lengua para seguir asesinando animales. Y está pagando, demanda. Y ese es el espíritu de maldad. Y el espíritu de amor y de vida va al supermercado y solamente compra verduras, frutas y semillas. Porque toda semilla y todo fruto, ¿me entienden? Vuelve a dar un árbol frondoso para poder seguir dando alimento. Y un animal sacrificado fue asesinado brutalmente y descuartizado y arrancarle la piel para que usted se coma una pierna y en otro país se van a comer la cabeza, el cuerpo, las piernas, todo eso. ¿Me entienden? Entonces, ese es una... Por desgracia, una división inclusive en el conocimiento. Entonces, toda persona o todo espíritu que está comiendo animales pues está practicando la satana. ¿Por qué? ¿O usted por qué cree que toda la mayoría de las personas están enfermas? ¿Por qué cree que en los hospitales están llenos de cáncer, de leucemia, de azúcar en la sangre? ¿Usted por qué cree? ¿O por qué les pegan infartos a la gente? La gente no sabe. Y los doctores nunca lo van a decir. ¿O cuándo han visto en las televisoras o en la radio que anuncian que la carne provoca cáncer y que comiendo carne pues se pudre el cuerpo en vida? ¿Verdad que no? Ah, pues es por eso. Entonces, quiero que tenga presente esto. Lo que es el Espíritu Santo se refiere a hombres practicando el amor. Y el espíritu de maldad es guerra, destrucción, comerse la creación, comerse los animales, ya sea del agua, del aire y de la tierra. ¿Me entienden? Todo eso significa espíritu de maldad. Por eso les digo que hay dos tipos de espíritu. El que es de luz y de amor y el que es de muerte. Entonces, usted imagínese, el 92% de los más rincones de la tierra, más incógnitos, se comen a los animales. Entonces, esas personas tienen un espíritu de maldad. ¿Me entienden? Entonces, el espíritu de amor y de luz de nuestro gran padre es que el hombre tiene que practicar el amor hacia su hermano y a la creación, que se llama respeto. Entonces, todo aquel que come animales, por desgracia, pues le pertenece al sal de la oscuridad en forma de ignorancia. ¿Por qué? Porque a través de los tiempos, las costumbres, esas feas que tiene el ser humano de comerse los animales, y lo han venido regando por generaciones y generaciones, entonces esas generaciones no pueden conocer la verdad. ¿Me entienden? Porque están contaminados de muerte. Entonces, ¿usted por qué cree que al Maestro Jesús lo quisieron crucificar en aquellos tiempos, esos mil años, para que no se supiera lo que estoy hablando ahorita? Entonces, yo le voy a hacer un recuento de todo esto. Yo soy el Maestro Jesús, estoy recién encarnado aquí, en este cuerpo, y acabo de salir como ladrón en la noche para darle una explicación a la humanidad sobre el significado de alimentarse de muerte, y que supieran lo que es ser espiritual también. Para eso es que estoy aquí, otra vez. Por eso se habla de que todo juluguera. Entonces, señor Alduzín, con todo mi respeto, espero que no le incomoden estas palabras que les estoy dando, porque la mayoría de las personas sucede lo mejor que hace la gente, en realidad, es enojarse cuando alguien les habla algo diferente. ¿Me entienden? Porque se sienten ofendidos, se sienten como ya no va a dar fruto lo que han estado inventando con la gente, porque ustedes son de las personas que son de los que hacen dinero con algo que ni siquiera conocen. ¿Me entienden? Entonces, es triste, pero es una realidad, y en todas las religiones tienen lo mismo, colectar dinero, ¿me entienden? Con una información que es gratis y que está ahí, y que cualquier persona la puede canalizar, que se llama el amor. ¿Me entienden? Entonces, estas palabras se les estoy explicando, una leve explicación, porque es muy largo de contar todo esto, pero un ser espiritual respeta la vida, respeta los animales, se respeta a sí mismo, y un espíritu de maldad se come los animales, está practicando lo de Satanás, y están dejando entrar dentro de su espíritu, que es un templo, su cuerpo, está entrando el ser de la oscuridad, en su cuerpo, junto con todas sus enfermedades, que pueda provocar un animal que está en putrefacción, y está entrando en su cuerpo, y está dejando entrar a Satanás, a su cuerpo, ¿me entienden? Entonces, les mando saludos, y espero que no se ofenda por lo que les estoy diciendo, porque la mayoría de las personas tienden a enojarse, o a bloquear a las personas, eso es lo que saben hacer. Entonces, eso es ser una parte de ser espiritual, ser espiritual significa, respetar, la creación, no comer animales, su cuerpo no es depósito de cadáveres, no es ningún ataúd, para que se alimente de un animal que dejó de existir, y está en putrefacción, ¿me entienden? Y el ser de la oscuridad, ha ocultado todo eso, y se alimentan de muerte, haz de cuenta que se están alimentando de Satanás, por eso es que están todos enfermos, ¿me entienden? Ya están todos diagnosticados con todas las enfermedades que puedan existir, y por algo, así de que bendiciones, y espero puedan entender, que ya estamos aquí otra vez, como hace dos mil años, dando el mensaje, a toda la humanidad, y recuerde estas palabras, el amor es la clave.